hola amigos cómo están bueno pues les quiero enseñar este juego de tres alcancías vintage texaco aún en su caja está en forma de carcachita por ahí trae su llave este es un camioncito se levanta la tapita y ésta en forma de pipa llantas de caucho y cuánto miren miden entre 18 de largo y 22 de largo y esta no es alcancía esta es solamente una una grúa a escala está en súper súper mega buen estado es de 13 de largo ok pues ahí están están en buen estado aún tienen su caja hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tu uso